Tengo una vieja esperanza que sigue esperando que llegue ese día Donde mi gente contenta despierta temprano y se va a trabajar Y aunque no estemos de acuerdo voy a saludarte con una sonrisa Y aunque pensemos distinto no temo el desprecio y me puedo expresar Argentina, decime cómo estás Me lastima cuando te veo llorar Argentina, no mires hacia atrás Que el destino ya nos vendrá a buscar Cuánto tiempo hemos perdido mientras nuestros niños se mueren de hambre Miles de abuelos se han ido peleando en silencio por su dignidad Del gobierno se van ricos mientras nuestra gente vive en la pobreza Y lo que da más tristeza es que me hagan creer que no hay otra verdad Argentina, decime cómo estás Me lastima cuando te veo llorar Mi Argentina, no mires hacia atrás Que el futuro ya nos viene a buscar Si alguien nos puede ayudar a volver a creer en nosotros mismos Después de tanto egoísmo, de tanta mentira y tanta falsedad Como pudimos llegar a aceptar que el esfuerzo no tiene sentido Quiero enseñarle a mis hijos que aunque haya tormentas Un día se irán Un día se irán Un día se irán Ya no sorprende que se hayan robado el futuro Ni la injusticia, ni el odio, ni la impunidad Quiero un país donde pueda sentirme seguro Y el que las hace las paga para todos igual Mi Argentina, decime cómo estás Me lastima Cuando te veo llorar Cuando te veo llorar Mi Argentina Camina hacia adelante Que el destino Ya nos viene a buscar Que el destino Gracias.